De acuerdo con el último estudio de opinión pública del CIEP, un 46 por ciento de los costarricenses están desempleados y a un 57 por ciento no le está alcanzando el dinero para vivir. Esos dos temas que traíamos de larga data y que no se han podido resolver se van a agravar con la situación del coronavirus y de la pandemia y el distanciamiento social que hemos estado viviendo precisamente porque el cierre, por así decirlo, o la paralización un poco de la economía hace que las personas pierdan su trabajo o tengan algunas dificultades. El estudio también reveló que un 66.5 por ciento de las personas consultadas viven con pesimismo la situación económica y el coronavirus se posiciona como la mayor preocupación ciudadana. El tema de salud pública es el que se posicionó ahorita como el primer problema y todos estamos viendo la realidad política y social del país e incluso económica desde una visión de la salud pública. Entonces eso hace que todo cambie. Cambia, el principal problema percibido es precisamente la pandemia del coronavirus. A pesar de ello, un porcentaje elevado, un 74.5 por ciento, manifestó confiar en las decisiones gubernamentales. La evaluación ciudadana sobre la gestión del gobierno muestra una variación positiva de 57 puntos porcentuales respecto a la medición realizada por el CIEP en noviembre anterior. Las instituciones de salud, el Ministerio de Salud, la CACA de Costa Rica Surosocial, incluso la Comisión Nacional de Emergencias, que ha tenido también un rol articulador en toda la atención de la emergencia, muestra una valoración muy alta. Pero también la Universidad de Costa Rica, también el Ministerio de Seguridad tienen una aprobación alta. Los resultados del estudio tienen un nivel de confianza del 95 por ciento. El Centro de Investigación de Estudios Políticos publica tres estudios por año. Este es el primero del 2020.